La luna llena Medianoche se senten enamorados Que los niños corran todos los caminos Que treparen palos de Manzú y Guayaba Que cayeran por pasos reparladizos No mutilados por minas, ciebras, patas Que se escuchó el sonido en las montañas De la calle machete con alegría Y no rafas de ametralladoras Y el campesino no salga en escampilla Y tú y yo podemos aportar Un grano de mostaza que sea realidad Y tú y yo podemos aportar Un grano de mostaza que sea realidad Rodolfo García, Guiño de Huelo Y Alexis Huelza Por el país mundial ¡Gracias! 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 Cambien por dinero En las casas durman con puertas abiertas Porque todos nos sentimos muy seguros Y que el político reina a su pueblo Que el salario del gobierno sea justo Que el patrón nos pague lo que te mereces Y que todos caminemos muy seguros Y sé, y sé Que todo lo cambiará Digamos si se puede Que lo vamos a lograr Y sé, y sé Que todo cambiará Con la luna de Dios Lo vamos a lograr Y sé, y sé Que todo cambiará Con la luna de Dios Lo vamos a lograr Y sé, y sé Que todo cambiará Digamos si se puede Que lo vamos a lograr Y sé, y sé Que todo cambiará Que todo lo vamos a lograr Y sé, y sé Y sé Gracias por ver el video.